Pipe Bueno fue despedido por sus fans por terminar su ciclo en el programa Yo Me Llamo, pero no precisamente de la mejor manera, ya que varios internautas no perdonaron el tiempo de criticar el atuendo que el joven llevó durante el programa final, dejándole varios mensajes negativos al respecto. El famoso reality show ha llegado a su fin dándole la victoria al imitador de Karim León, pese a que no era favorito de muchos internautas en las redes sociales, dejando atrás a los imitadores de Miguel Bosé, Shakira y Luis Miguel, quienes se ubican entre los más probables para ganar el concurso. Además de esta sorpresa, el capítulo final del programa también dejó otros aspectos destacados, como el revelador atuendo Amparo Grisales, que puso a sudar a los televidentes por dejar verde más, pero ella no fue la única que tuvo problemas con su vestuario, ya que Pipe Bueno también fue duramente criticado en las redes sociales por su curiosa elección a la hora de vestirse, recibiendo varios comentarios negativos de los internautas. Tal y como los televidentes pudieron ver en la final de Yo me llamo, el cantante decidió ir en plan elegante a la final del show, usando un conjunto de pantalón y chaqueta negra sobre una camisa blanca abotonada hasta el cuello. Pero el detalle, que no terminó gustando a los usuarios de las redes sociales, estuvo presente en su chaqueta. Unos anexos de tela blanca en ambos lados de la prenda le daban la ilusión de parecer un gran moño que sobresalía de su cuerpo. A través de una publicación de Instagram en donde se pueden ver algunas escenas de la final del programa, varios de los seguidores del cantante no perdonaron la oportunidad de dejarle algunos comentarios polémicos a propósito de su atuendo, indicando que se veía exagerado y un poco acertado. Comentarios, lo único que no me gusta es la chaqueta de Pipe Bueno, muy extravagante, nada elegante, ese trapo de Pipe sí está muy feo, yo me llamo regalo mal envuelto, yo quiero saber quién es el que viste a Pipe Bueno para darle algunas lesiones de estilo, son algunos de los comentarios. Cabe destacar que no es la primera vez que Pipe Bueno es cuestionado por su vestimenta, ya que cuando estuvo de paseo en Milán, hace pocos meses también fue duramente criticado por su curioso atuendo. Además, en su videoclip con Jesse Uribe y Nico Hernández, el malo fue comparado con un personaje de videojuego de Mortal Kombat.